bueno 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 señores nuevo vídeo nuevo jefe jefe opcional pero duro es un dragón estamos en diurnia el dragón está justo ahí está durmiendo y llama a matar algunas veces porque hay que armarse de paciencia hacer todo bien vamos a ver venga vamos a empezar a darle como siempre os juntéis a las patitas y le dais fijaros con el hocico se me ha cargado ya siempre a la izquierda cuando se levanta y empieza a tirar fuego lo que sea en este caso no sé qué tira un fuego azul fijaos que es que es muy potente los ataques me curo venga vamos a ver si vaya joder venga hombre justo cuando te iba a dar a ver me alejo ahí está voy a poner aquí que no quiero que me dé vale vale venga vamos a por él a ver que me vas a hacer eso es eso es como siempre como todos los dragones tienen el mismo set de movimientos yo le voy dando a ver si le consigo hacer hemorragia cuidado con la cola se está haciendo los mismos movimientos que el otro jefe que el otro dragón que hicimos al principio venga venga a ver a ver a ver bien cuando hace eso siempre ir hacia adelante y a un lado a poder seguir a ver si lo puedo pillar por detrás que me vea si por lo menos le doy a ver si le doy una más bien le he hecho hemorragia veis que le he hecho hemorragia ojo 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 cuando se pone así hay que ir a la izquierda a ver que haces vale yo me voy hacia la izquierda intento darle ojo ahí le ha dado con la cola venga otra vez lo mismo uuuh vale y vuelvo otra vez pero estoy quedando aquí sin ah sin mana vale bueno mana no perdón sin esta mía a ver venga que me haces otra vez veis cuando hace eso giramos un poco a la izquierda y a ver si no se me escapa bueno le he dado una y otra vez siempre es que iré un poquito hacia la izquierda veis que tanto cuando vuela como cuando lanza la llama venga a ver que me haces ahora cuando viene ahí y esquivamos y aprovechamos y le damos una dos y me voy veis que el combate es lento siempre hay que seguir las mismas pautas uuuh hasta luego a ver que haces ahora vale esto es esto es voy para la izquierda y le doy venga venga ahhh se me ha escapado venga uuuh te lo atugo que he hecho no le he dado epa bueno una se ha llevado a ver uuuh que lejos se ha ido no 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 se me ha ido demasiado lejos se me hace raro que no desaparezca uuuh 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 que ha hecho ahí uuuh 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 ha desaparecido es que se ven muy lejos pues nada vuelve a su sitio y ahora como que me está buscando el tío ahí todo cheposo a ver si está mirando a ver si eh pues toma toma mandando vale vale a ver ven ven ahhh ahí va no te escapes bueno le he dado uno pero se pone justo donde ha aparecido vale 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 venga toma venga una dos tres ahora ya le podría hacer el hemorragio venga no se que está haciendo vale ahora tira esto yo me voy por la izquierda alright a ver ahora me voy a tirar ahí uuuh rayos a ver voy por detrás a ver si puedo dar una ay buah se me escapa en el ultimo momento donde está joder cabrillo va mal toda la cara me curo me voy para tras ay que puede de verdad venga a ver a ver vale rayo si vais corriendo el rayo si vais corriendo el rayo como veis lo 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 podéis solventarlo fácilmente se ha tirado ahí un picado si le queda nada venga hazme algo vale un poquito de izquierda y vamos hacia su cabeza jodo me lo he comido pero vamos en toda la gente te juro te queda poco paciencia 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 joder escapamos una le da una le da uuuh donde están hay venga venga bien esquivado otra le va a lanzar esquivado a ver venga se me esta me esta esquivando eh me esta empezando a cansar ya vale venga esta si que voy me voy a dar una una dos no me queda nada nos hemos salvado la cola oh acá o que ya no nos da un pixel estans pixel por dios por dios d venga ala toma en toda la gta Va a acabar Pues ya está Así se vence al dragón Nos vemos en el siguiente capítulo